Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser Con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo el mar, manchas que en mí están Se terminarán, por tu gracia y amor Ven, Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como nave Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos hoy quiero contemplar Tu paz, conocer tu amor Y crecer en ti Renueva mi pesar Estén a ver en tu gran verdad Cada día más Con tu gracia y amor Ven, Jesús, ven, Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como nave Ven, pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Ven, Jesús, llévame en tus brazos Ven, Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Ven, Jesús, llévame en tus brazos 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 Ven, Jesús, llévame en tus brazos